Mucho ha pasado durante 19 años, si nos remontamos a 1997 en el marco de los acuerdos de paz y principalmente el acuerdo sobre el poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática que da vida a una policía nacional civil, así se refiere el director de la policía nacional civil, Nery Ramos, al hablar del 19º aniversario que el 15 de julio estará cumpliendo la institución policial. Uno de los principales objetivos, digo Ramos, que es la modernización, que busca incorporar mejoras en la capacitación de aspirantes para agentes y transparentar de ascensos por medio de servicio, capacidad, profesionalización y mérito y elevar el rango constitucional de la PNC. El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, añadió, han transcurrido años desde que nace la policía democrática en nuestro país, han dado ejemplo, han construido historias. 19 años de esfuerzo, de trabajo, de mística y de valor. Algunos compañeros y algunas compañeras han ofrendado su vida y a ellos también los honramos. Estamos construyendo una mejor policía nacional civil, una policía con principios, con valores, que se acerca a la comunidad, que se gana la confianza y que demuestra con su actuar predictivo, como también operativo e investigativo. Nery Ramos agregó que también se ha diversificado a la Policía Nacional Civil en el campo operativo, criminal e inteligencia policial. Prueba de ello son las unidades especialistas, que son más de 70. Especialistas en el combate a las estructuras criminales de narcotráfico, aportadas desde el punto de vista operativo, táctico e investigativo. Contamos también con nuestros equipos tácticos, como fuerzas especiales de policía, grupo de acción rápida, lobos gris, equipos tácticos encargados del mantenimiento y restablecimiento del orden del combate al crimen urbano y rural. En el caso de los equipos de investigación, han tenido alta efectividad en el combate de estructuras criminales, logrando que en el primer semestre de este año, ya se hayan desarticulado a 50 bandas delincuenciales de narcotráfico, sicariato, extorsión, secuestro, robo de vehículos, entre otras. Para DCATV informó Noé Pérez. Y cerrando esto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!